Señor Martín Ruiz, ¿cómo se siente al lado de su nuevo hijo? Acá feliz con mi nuevo hijo. Sobre todo, ya le están esperando su cama, su comida. ¿Ya tiene todo? ¿Ya tiene su mamá? ¿Ya tiene? ¿Y tiene una mansión? ¿Una mansión sana? Antes que llegue, ya tiene. ¡Mire qué bonito! Y su comidita ya, ¿no? Su comida ya tiene. ¡Qué maravilloso! Hoy, hoy 25 de mayo, le cambiamos la vida a este perrito porque va a estar en un hogar lleno de amor. Señor Martín, yo sé usted cuánto ama a los animales y sé que va a ser de este bebito un campeón, ¿sí o no? Claro, un campeón. Va a ser el primo de Carita Feliz, además. El primo y el padrino, Richard Swing. Richard Swing, el padrino. ¡Uy, ya! Yo soy el padrino, con gusto. Uy, me ensartó. El padrino voy a ser Carita Feliz. Ahí está. ¿Cómo se llama? Yuko, Yuko, ¿no? Yuko. Yuko, Yuko. El mensual le va a mandar su bolsa a Ricocamp. Ah, claro que sí. Sí, ¿no? ¡Qué rico, Cam! Vamos a hacer el mejor su estofado de pollo. Ahí está. ¡Chau, Yuko! Ya se va a su casa. Señor Martín, bendiciones. Dios me la bendiga. Muchas gracias. A cuidarlo como oro. A cuidarlo como oro. Sí. ¿Ya?